¿Qué es la evacuación? 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 Afortunadamente no hubo daños materiales y mucho menos hubo pérdidas humanas. Entonces fue una evacuación más del tipo preventivo que cualquier otra cosa. Hay que evitar al máximo de pronto habitar estos sitios. Siempre son los mismos. Cuando hay lluvia fuerte siempre son los mismos sitios que debemos ir. Gracias por ver el video.